¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video de Free Fire y se llegó el momento de ver quién es el ganador de esos 100 diamantes. En el video que está apareciendo en sus pantallas había dicho que el que dejara su ID en la caja de comentarios y llegara a obtener lo que son más likes, pues iba a ser el ganador de estos 100 diamantes. Aquí podemos ver algunos de los que han participado y desde ya agradecerles por su participación, pero ¿por qué elegimos lo que es esta temática? Ya que podría haber dicho que iba a ser alguna rifa y todo eso, pero al final por experiencias que me han pasado con otras personas que han dicho lo mismo, y pues para evitar eso, que digan que hay trampa, maños y todo eso, pues decidí hacer esta temática de que el que pusiera lo que es su ID en la caja de comentarios y dejaran su like, pues iba a ser el ganador porque sí, pues también iba a ser como el esfuerzo de cada uno por tratar de conseguir lo que son los diamantes. Y bueno, creo que aquí no me salen exactamente todos los comentarios, así que me voy a ir al YouTube Studio. Y aquí pues creo que están todos los que han participado, así que muchas, muchas gracias. Creo que en el tercer lugar creo que se quedó lo que es Mario GT con 5 likes. Bueno, aquí topo, aquí topo, bueno, 5 likes. Y en el segundo lugar pues se quedó lo que es The Flash SB con 34, que estuvo bastante reñido. Y pues Eduardo Cardona que fue el ganador y pues tiene lo que son 42 likes. Así que muchas felicidades, ahí está su ID, 29, 79, 79, 508, bueno, ahí está su ID. Así que, bueno, vamos a, pero para que vean que esto no está grabado otro día y todo lo demás, bueno, aquí me voy a meter a Free Fire. Este, me voy a meter aquí a Free Fire, vamos a darle a cerrar. Este, y aquí, bueno, aquí pueden ver lo que es el loop royal de las incubadoras, carga, carga, no, 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 no les estoy mintiendo con lo que es la fecha. Así que, después de esto vamos a ir a lo que es la parte del, que vamos a, bueno, hacerle la recarga a nuestro amigo. Bueno, señores, ya estamos aquí en la página para hacerle lo que es la recarga a nuestro amigo ganador. Bueno, mejor dicho, darle el premio, ¿no? Por si, por casualidad todavía no sabes cómo hacer una recarga por medio de Pagostor, no, la verdad que es bastante sencillo, ¿no? Simplemente, bueno, se tienen que meter a lo que es aquí, donde dice Free Fire y ahí les dice con qué quieren iniciar sesión, si con Facebook o por medio del ID del jugador. En este caso yo voy a darle el ID del jugador. Bueno, ahí está. Luego de eso, pues, le dan, bueno, yo aquí ya lo tengo copiado, así que solo voy a darle pegar y le dan que no son un robot, ¿no? Después de eso, bueno, ahí está. Le van a dar lo que es ingresar. Al momento de ingresar, pues, bueno, ahí les va a salir el nombre de su perfil. En este caso, el de él es 20 Edu, 20 Edu. Ahí así aparece el nickname de nuestro amigo ganador. Y ahí, pues, bueno, simplemente solo van a ver cuántos son los diamantes que ustedes desean recargar. Bueno, ahí están los de 100 diamantes, 300, 500, 1000, 2000 y 5600 diamantes. El precio, pues, bueno, ahí depende de su moneda, ¿no? En mi caso, pues, es el dólar. 100 diamantes cuestan lo que son 0.99. Así que, bueno, después de eso, solo van a elegir la casilla, la que ustedes, este, pues, desean recargar. En este caso voy a darle donde dice 0.99. Luego, pues, los va a redireccionar acá y le van a dar solo este proceder al pago. Y los va a mandar a lo que es este link, ¿no? Ahí está. Le dan nuevamente, creo que si no me equivoco, confirmar pedido y método del pago. Es que cuando es por primera vez no recuerdo exactamente si los manda directamente ahí. Pero bueno, ya de ahí solo tienen que agregar lo que son estos datos. Su teléfono, el nombre y, bueno, y la ciudad y el país, ¿no? Y luego de eso nos va a hacer que se creen una cuenta Paypal. ¿Por qué? Porque este Paypal es como que es el intermediario para que ustedes puedan pagarle a lo que es esta página. Y así les puedan entregar lo que son sus diamantes. No es muy complicado. No recuerdo muy bien cómo se hace. Así que si alguien puede saber ahí, pues, déjenlo en los comentarios. Pero luego, luego de eso le dan continuar. Crean su cuenta Paypal, que es bastante sencillo. Y ya después van a poder obtener lo que son sus diamantes. Y obviamente, pues, tienen que agregar su tarjeta de débito, ¿no? Bueno, por razones de seguridad y todo eso, me voy a saltar lo que es esta parte. Y, pues, vamos a ir ya luego a la parte de la compra. Y, bueno, señores, ya hicimos lo que es la entrega de los que son 100 diamantes a nuestro amigo. Bueno, ahí pueden ver que ya cayó lo que es este correo electrónico. Así que, bueno, ya cumplimos. Así que, gracias ahí por el apoyo y por haber participado. Ahora bien, la buena noticia es, señoras y señores. Soy el líder del pack. Y eso, eso es lo bueno. Bueno, ahora sí, la buena noticia, señores. Debido que ha habido, por decirlo así, una gran demanda. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Vamos a regalar lo que son otros 100 diamantes. ¿Cuál va a ser la temática? La misma. Dejen su ID en la caja de comentarios. Y el comentario que tenga más like, pues, será el ganador de otros 100 diamantes. Tienen hasta el 20 de julio, que sería el próximo lunes. El próximo lunes 20 de julio. Así que, dejen su ID. Y, pues, bueno, éxitos a todos. Ya hicimos lo que es la primera entrega. No fue mucho. Yo sé que no fue mucho. Pero sí, traté de cumplirlo. Y, pues, es una manera de agradecerles a ustedes el apoyo que, pues, me están dando al canal. Que ahí vamos. Más o menos, ¿no? Ya somos 1.300 suscriptores. Así que, gracias, señores. Y, pues, nuevamente lo diré una vez más. Si quieres ganarte otros 100 diamantes. Bueno. Dejen eso en el lado. Si quieres ganarte otros 100 diamantes. Solo deja tu ID en la caja de comentarios. Y el comentario que tenga más like será el ganador. Así que, señores. Éxitos a todo aquel que quiera participar y que pueda ganar. Ya ven que sí estamos cumpliendo. Y, bueno, señores. Pues, entre otros temas, ya como habíamos mencionado antes, ahí tenemos lo que es la nueva incubadora. Y, pues, bueno, aquí estoy en el... Bueno, un suscriptor, un amigo mío, pues, me pasó su video del momento, pues, que estaba tratando de conseguir lo que es su incubadora. Ahí tiene los últimos 5 tickets. Y, bueno, ahí que estamos viendo que, pues, este... ¿Cómo se llama? Los premios que le están saliendo, lo que son un pergamino. Y, quiero ver qué es el que más no me fijé muy bien. Bueno, ahí está el pergamino y una piedra evolutiva. Bueno, ahí está cómo, pues, logra... Bueno, creo que todos hacemos eso, ¿no? Este, bueno, él se aparece como sicario. Creo que no se mira muy bien, pues, porque es un poco borroso. Bueno, ahí en ese momento, pues, que va a tratar de canjear lo que es un zafiro. Sí, bueno, un zafiro. Ahí lo canjea. Y, pues, ya creo que con esto es que se logra, pues, canjear lo que es esa... La M10-14. Bueno, ahí vemos que va también a canjearlo. Y se va a canjear la M10-14. La que es más carita, ¿no? La, la, la... No me acuerdo cómo se llama, pero es la que cuenta siete piedras evolutivas y tres pergaminos. O sea, ahí está el momento, pues, que está, eh, canjeándola. Y, pues, este... Bueno, felicidades porque ya la, que ya la tiene. Ahora bien, señores, tal vez se han de preguntar por qué exactamente yo todavía no le he girado a eso, a lo que es la, la cuadrada de la M10-14. Y, pues, la verdad que quiero esa skin, literalmente quiero esa skin. Pero ahora, señores, les voy a mostrar el razón por qué todavía no he podido, pues, canjearlo. Estoy en mi perfil y, bueno, ahí aquí les voy a enseñar lo que es. No, 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 no es el pase, no es el pase. Aquí estoy ya en el look royal, eh, quizá la pintura, ¿verdad? Y como pueden ver, incluso al principio, ¿no? Solo tengo nueve tickets y tengo siete piedras evolutivas. Y la verdad que sí quiero lo que es esta skin, definitivamente. Así que me voy a esperar, voy a tratar de conseguir más, eh, más tickets de incubadora. Creo que ya se viene el evento, eh, la tienda misteriosa, si no me equivoco. Entonces voy a ver si tratar de conseguir ahí algunos tickets. Y así girarle, porque en verdad, o sea, están geniales todas. Yo sé que a todos saben más o menos los atributos que tienen. Pero la verdad que la que más me llama la atención, bueno, esto no. La que más me llama la atención es esta, esta M10-14. Así que voy a esperar de momento a tener un poco más de tickets y así poderle girar. Por lo menos las piedras evolutivas ya las tengo, así que solo me faltan lo que son tres pergaminos. Así que ahí pendiente que sí lo voy a hacer, el video. Señores, hasta aquí yo me despido. Espero que les haya gustado a todos. Dejen su ID, denle like. Y el ganador, pues, bueno, mejor dicho, el que tenga más like será el ganador de los próximos 100 diamantes. Quedaremos el 20 de julio, el próximo lunes. Señores, suscríbete al canal por si no lo has hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Así que, pues, bueno, gracias a todos. Y ya, sí, no, no tengo nada más que agregar. Así que, gracias y nos vemos. Hasta la próxima.